La crisis energética mundial provocada por la guerra de sanciones de Occidente trajo cambios radicales en la geopolítica internacional. Frente a la escasez de recursos naturales, los líderes de Estados Unidos y sus aliados en Europa restablecen los lazos con países exportadores de energía a los que solían presionar y criticar. El intento de Manuel Macron de tender puentes con el gobierno de Nicolás Maduro y el estrepitoso viaje de Joe Biden a Arabia Saudí son algunos de los ejemplos. Veremos estos movimientos con nuestra compañera María Starostina, quien nos aclara este panorama geopolítico, cómo están cambiando las cosas. Hola María, cuéntanos más entonces, cómo se presenta este escenario. Hola María Isabel, hola a todos. Pues hoy tenemos un tema muy interesante porque los efectos de la actual crisis energética se notan, se reflejan en las palabras y en las acciones de los líderes occidentales. Algunos de ellos cambian su actitud hacia los países que cuentan con recursos energéticos y eso que hace poco no querían ni estrechar la mano a los presidentes de estas mismas naciones. Te propongo comenzar con el líder francés Emmanuel Macron, quien en 2019 respaldó a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Un año después le recibió, aquí vemos esta foto en el Palacio Elicio y que vemos ahora dos años después, Macron le está saludando a Nicolás Maduro e incluso le propone, le promete amablemente una llamada telefónica como si nada hubiera pasado. Esta fotografía es de la cumbre, ¿no? Sí, del COVID-7, ¿no? Exacto, sobre el cambio climático hace poco. Seguimos con Joe Biden, que su situación es aún más incómoda porque en 2019 prometía convertir a Arabia Saudí en varias, lo dijo después del escándalo con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Y luego ya le vimos en 2022 realizando una gira por Medio Oriente, visitó a quienes prometía aislar de todo el mundo e incluso les calificó como socios estratégicos. Ahora, ¿se ha visto este doble rasero también en otros países en Oriente Medio con respecto a la Unión Europea? Pues sí, vamos a ver algunos de los recientes ejemplos. Esta actitud se nota en las relaciones entre Alemania y Qatar, país que alberga este año la Copa del Mundo. Aquí vemos esta afirmación desde Alemania, donde consideran que sería mejor no otorgar la organización de este evento deportivo a estados como Qatar. Suena un poco agradable, ¿verdad? Yo en el lugar de los qataríes me enfadaría, pues parece que lo perciben de la misma manera porque desde su ministerio del exterior han asegurado que no entienden esta postura de doble rasero. Y también añaden que Alemania no tiene problemas con Qatar cuando se trata de la colaboración energética o inversiones. Tampoco han notado algo así cuando Qatar le ayudaba a los europeos durante la evacuación de Afganistán después de la llegada al poder de los talibanes. Pues como vemos las situaciones son muchas y a veces este cambio de postura se produce aún más rápido como en el caso de la Unión Europea y su actitud con Algeria, ¿no? Cuando en junio de 2002 oímos las amenazas a este país africano y ya en septiembre, pues en el marco de esta cooperación energética, este país fue calificado como un socio fiable, leal y comprometido en la cooperación energética. Claro, todo por el dinero, bueno, y los intereses. Muchísimas gracias, María. Qué clara exposición. Gracias.